¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en otro programa de La Médica Política Televisión. Y fíjense que hoy estamos en el PRI Jalisco porque hay un tema que ha inconformado a más de uno de los partidos políticos y es esto de las sanciones que le ha impuesto el Instituto Nacional Electoral a algunos de los partidos por algunas situaciones que no hicieron bien durante la campaña. Y se lo pongo así de ese modo porque según el INE lo sanciona porque incurrieron en actos que no estaban en la agenda pública o que sabían de antemano que no deberían de hacer y lo hicieron. Entonces estoy aquí con el licenciado Vidal. ¿Cómo está usted? Gonzalo, bien, a la orden. Oiga, platíqueme cómo está esa situación en el partido, aquí en el Revolucionario Institucional, porque sé que hay algunas sanciones, unas multas que son millonarias las que tendrían que pagar en caso de que se concretaran. Bueno, de hecho no tenemos todavía la calificación de la elección para gobernador ni presidentes municipales y diputados, no tenemos la resolución del INE y esperamos que eso venga más o menos para el día 15 de agosto. Entonces no existe en este momento alguna multa. Pero si ya les han dicho más o menos cuánto pudieran llegar a tener alguno de ellos. No nos han dicho. No nos pueden decir, porque no es lo sensato. Ellos tienen que analizar. De hecho el procedimiento es que aquí analizan, opinan, lo mandan a la Ciudad de México y México manda la sanción. Pero esto fue porque, no sé, si ustedes consideran que el actuar de los censores, creo que así les llamaron a los que estuvieron revisando todos los eventos que hicieron los candidatos, ¿exageraron en la forma en calificarlos cada uno? Bueno, lo que existe, lo que vivimos en esta elección fue algo inédito porque la ley establecía una serie de actividades que tenía que realizar el partido que son imposibles de hacer. Inclusive uno de los principios que nosotros hicimos cuando presentamos nuestro informe al INE, hay una confronta que se llama en donde la autoridad nos dice qué le falta o qué necesita de información y nosotros contestamos y yo le dije ahí que nosotros, yo como abogado que he sido, y litigante y abogado, he ejercido mi vida toda esta actividad jurídica, hay un principio que dice que a lo imposible nada está obligado. Y lo que sucedió fue que nos ponían que teníamos que subir la agenda del candidato 7-10 de anticipación y es imposible. El candidato se va a ir moviendo en la medida que sale en gira y no hay manera de poderlo poner en un cuadro así que no se pueda mover. De repente sale un grupo de gente, pues la tiene que ir a saludar o lo invitan en ese momento a que explique o dé su mensaje. O sea, que se eche un taquito, ¿no? Que venga, si le invitamos un taquito a la casa de alguien. Y no se puede porque no está en la agenda y ni mon que se niegue. Entonces es muy difícil de encuadrar un candidato que está en movimiento. Entonces la autoridad exigía que eso tenía que estar 7 días antes y solamente eso podía realizar. Y eso va para todos, ¿eh? Desde el presidente de la república, el candidato a la presidencia de la república, hasta el candidato a regidor. Todos tenían que hacer su agenda. Y además el candidato tiene la obligación de tener contratos, por ejemplo, si rentó sillas, si puso sonido. Tenía que tener un contrato de una empresa que estuviera registrada en el INEA. Que además se elevara en tres días. En tres días tenía que darse la información de cada gasto que se hacía, pero con contrato, con factura y con pago. Lo cual no es lógico ni posible. Entonces, evidentemente, todos los partidos, eso lo han sabido, nos quejamos de que la ley fue sumamente compleja, de tal manera que no creo que haya uno que haya podido cumplir a cabalidad esas disposiciones que consideramos, pues yo creo que exageradas e imposibles de cumplir. Entonces, ¿esta fiscalización ha sido más fuerte que hace tres años o hace seis? Esa fiscalización se inició hace seis años, entiendo, en la elección de gobernador ya del Estado de México. Ya funcionó en el 2015. Ahí sí pusieron multas al partido muy fuertes porque no se dio la información en los términos que lo pedían. Y nosotros tuvimos en la pre-campaña una actividad no muy grande en donde, justamente, no por cosas de fondo, sino solamente por no darle información en tiempo y forma, como lo pide la ley, nos multaron. Entonces, de lo que usted ha hecho, porque me supongo que son las 146 campañas fuera de Marisco. Estuve a cargo de 125 municipios, 20 diputados y gobernador. 146 elecciones. De esas 146, ¿las 146 tuvieron así como, quien dice, su prietito en el arroz? Las 146 tuvieron su prietito en el arroz. Y no sé si, ya haciendo un comparativo de lo que, no sé si es algún listado en donde diga el INE, a ver, si usted hizo esto o no lo hizo, ¿es acreedor a una multa de esto o de esto? ¿No tiene un cálculo de más? Todavía no sucede. No, ustedes, ustedes internamente que digan, híjole, más o menos, tanto así nos puede llegar. No, no lo podemos cuantificar. ¿No? No, porque es en la forma que lo aprecie la autoridad, porque hay variantes. Si hay mala fe, si el gasto fue oculto, en fin, dependiendo de la forma que lo mola, vea la autoridad, lograba. Nosotros creemos que hicimos un trabajo bastante bien en lo posible. Trabajamos mucho tiempo, trabajábamos hasta las 11, 12 de la noche para estar mandando los informes. Todo ese, todo se hizo ahora en la manera moderna de que había que subirle una plataforma, nada por escrito. la verdad, una elección muy compleja por la superreglamentación que no iba al fondo de si hubiera un mal manejo o un dinero mal gastado o un dinero exagerado, sino más bien a la forma en donde teníamos que cumplir con la entrega de los documentos y las agendas de los candidatos que en este caso son 146 candidatos y además lo más delicado, en cada candidato, el de Colotlán, tenía que nombrar un representante que llevara la agenda. Imagínense la experiencia que puede tener el de Colotlán, el de La Barca, el de Ostotipaquillo, los elementos para poder cumplir con la ley verdaderamente imposibles porque nosotros no hacíamos todo, nosotros ayudábamos a cada candidato a que llevara las cosas en orden, pero los candidatos eran responsables de su dinero que le daba el INE y de cómo hacía los contratos y tenía que cumplir con cada agenda de cada candidato. ¿Y qué tan responsables fueron los candidatos? Porque a lo mejor dijeron, a lo mejor ni nos van a revisar y podemos hacer alguna trampita o dejar de tener alguna factura o a lo mejor esto no, no lo van a contabilizar y resulta que sí, ¿colaboraron o no colaboraron los candidatos? Los candidatos... Porque sea de casos en los que les dijeron no tienen que hacer esto y de todos, no lo hacían. Los candidatos lo que tenían que hacer era hacer campaña y ellos se confiaban en un contador, en una persona que tuviera conocimientos porque esto es un acto de contabilidad. Debe un contador llevar las cuentas por decirlo así y un responsable para llevar la agenda de cada candidato. El candidato no lo puede hacer. Pero el candidato sabía, también le decían qué se podía y qué no se podía hacer. Sí se le dijo y a lo mejor muchos decían de todos modos vamos a saludar a fulanito y sabían que... es que eso no se puede evitar. Pero pues ahí ya no aventaron la multa también que les pudieran... Bueno, la multa es la que estamos esperando que venga en forma razonable porque ya hicimos valer los argumentos decir que verdaderamente lo que pusieron es imposible de cumplir. Oiga, ¿y qué pasa con el candidato al que se le dice, se le dijo y se le insistió que no tenía que hacer tales o cuáles cosas y que de todos modos las hizo y que pues el partido va a tener que pagar la multa en dado caso de... o se la van a hacer que el candidato la pague? La ley dice que es solidariamente. Es decir, el candidato y el partido son solidariamente responsables del pago de la multa. O sea, que no sabes qué pasa. Y se lo pregunto porque supe del caso por ejemplo aquí en Guadalajara del candidato Almaguer que le dijeron que no podían repartir globos y sin embargo en algunos de sus eventos repartió globos y eso pues los censores del INE pues lo tienen como... Lo informado. Ajá, informado. Y eso pues va a ser sanción. Causado en la multa, sí. ¿Ay, qué pasa en esos casos cuando les dicen no lo hagas y de todos modos lo hacen? Es multa. Pero ahí le dicen al candidato ¿sabes qué? Vamos a ir, Michas, en la multa. ¿Tú la vas a tener que pagar en tu bolsa o cómo funciona ahí, licenciado? La multa la tiene el candidato. Ajá. ¿Directamente? Directamente. Pero el PRI es solidariamente responsable del candidato. Pero ahí en esos casos ¿quién paga la multa? Al final de cuentas la paga el partido. El partido. Oiga, y ahora que las prerrogativas van a ser menos que le van a llegar al partido, ¿cómo se podrían pagar? Entonces, ¿en abonos o...? Se pagan en abonos, sí. La ley también lo señala que una parte proporcional ellos se la cobran. O sea, si tenemos derecho a un peso y la multa nos pueden quitar hasta 30 centavos por cada peso y no la quitan. ¿Y cómo vamos a quedar de participaciones de las que le dan las prerrogativas que le van a dar al partido? No tenemos exactamente la cuenta, eso se va a decidir el primero de enero una vez que ya se sepa exactamente cómo quedó la elección y la cantidad de dinero que las prerrogativas vayan a dar porque existe ahorita propuestas de parte del candidato ganador a la presidencia de que la quiere rebajar a la mitad. Entonces, si la rebaja a la mitad eso implica y eso se reparte por votos según los votos que cada partido haya tenido esa es la proporción que nos van a dar sobre la... Que fue la propuesta de Jalisco, ¿verdad? También que ha sido la propuesta de todos que debe darse por votos pero depende si nos... si la cantidad que se va a repartir a partidos en general en la nación porque el instituto es nacional instituto nacional electoral entonces ahí se define a nivel nacional en todos los partidos nacionales que queremos qué cantidad de dinero es la que se va a repartir si es la mitad porque es lo que propone este... el candidato que ganó pues la mesa va a la mitad y de esa mitad se distribuye en todos los estados ¿Y qué tan mal va a quedar el partido aquí? Pues vamos a quedar bastante mal ¿Sobrevivirá con la nómina que tienen y la disminución de recursos? La idea todos los... como todo en la vida cuando hay mucho trabajo pues hay que contratar personal pero en esta época lo lógico es lo que se va a hacer es adelgazar la nómina porque vamos a entrar en un estado de no actividad política sino más bien de actividad preparatoria para la elección dentro de tres años entonces se puede ajustar ¿O sea van a tener que salir algunos de los trabajadores? Pues seguramente los que vinieron para participar en las campañas pues ya se están retirando ellos mismos ¿Y de la nómina normal de cada mes? Pues va a tener que hacerse un rejuste seguramente Entonces por decirlo así la transparencia y la fiscalización salieron peleadas No son dos cosas diferentes en cuanto a la rendición de cuentas económicas estamos bien nos dieron una cantidad de dinero 36 millones de pesos para la elección ese dinero se distribuyó equitativamente en todos los candidatos se abrieron chequeadas se llevaron cuentas en el aspecto financiero de contabilidad salimos bien porque se utilizó el dinero bien y seguramente sobró algo y vamos a devolverlo al INE Oiga entonces por lo que estoy entendiendo también a ver si no no estoy mal de esos 36 millones que les dieron es ninguno de los candidatos sobrepasó el tope de campañas al contrario vamos a devolver ¿en qué campaña le sobró dinero? en la general en general o sea no hubo algún candidato que dijera me sobró tanto y se los doy no todos los recogemos y tenemos que devolver ¿y en la de gobernador quedaron como tablas? no vamos a devolver ah sí sobró ah que bueno qué interesante vamos a devolver pues licenciado yo le agradezco muchísimo la información yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la bendiga política con estos interesantes temas y nos vemos en la próxima gracias andale y nos vemos en la próxima